a la pretensión del gobierno federal para desaparecer estos organismos autónomos. La iniciativa será enviada al Congreso por el presidente López Obrador antes de que termine su sexenio en septiembre de 2024. Bueno, pues es que estos organismos autónomos es como el INE, son organismos que nos han costado mucho trabajo crear, no solamente a los chihuahuenses, sino a todos los mexicanos, y que Chihuahua ha sido uno de los estados que ha promovido la creación y el fortalecimiento de estas instituciones tan importantes para poder tener transparencia, para poder tener una mayor credibilidad hacia los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan y sobre todo estemos seguros de que el recurso que nosotros ponemos en manos de los gobiernos se use de buena forma. Entonces, pues eran pasos agigantados que se habían logrado con estas instituciones, y bueno, pues yo como gobernadora te puedo decir que no vamos a permitir en lo que cabe para nosotros en nuestra responsabilidad que desaparezcan estos organismos, estas instituciones, y que al contrario, vamos a seguir promoviendo las instituciones que hacen que el recurso de los chihuahuenses, en este caso de los mexicanos, se use de forma correcta. Edgar, esta es la información desde la capital del estado. Gracias por tu reporte. Vamos al clima completo.